Ya, vamos gente. Eu confio, quedan 3 robotitos y tenemos drop. No queda nada y nada. Denme poder con el hide ahí en el chat. Por favor. Queda solamente un robotito y tenemos drop. Ya gordo, ven para acá te mueres. Vamos. Uy, el nero no le tocó nada. F. F, F. F, nero. A ver, kit de Juan Capric, bueno. Uy, le tocó promesivo, pobrecito. A ver, Stardust, nada Stardust. Lamentablemente, nada. Black Rose, lamentable. Minigun, bueno, algo se puede entender eso. Tío, cabrón, 3 cajas. Ojo. 3 cajitas. Ojo. Ojo. Que haga boing, que haga boing. Vamos. Buena. Buenísima. Mira la Medigun. Buenísima. Felicidades, tío, cabrón. Que buen. Merecido. Será dore drop? ¿Habrá alguien más control power? Buenísima. Buenísima, chat. GG, eh. Le dimos la suerte a la Medigun. Me salió killstick del rocket launcher. ¿En serio? Buenísimo también, sí. Oh, me tocaron dos cajas. Pero aquí al pato, ¿ah? Al pato le puede tocar al bueno que... Está con mala suerte en estos días. Me tocó, pero pasó bien. No recupere nada. No, pato. El pato va a decir que va a desentrar el juego. No sé bien. Bueno, pero cerró un tío caro. Y la Medigun. Y el buenísima. GG. Me voy a la chucha, dice. El pato. Pobrecito.